Hola mis moica listas, mis moica tuber, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ahora en Cartoon News les presento el día más perturbador, el día más triste de la niñez salvadoreña. Y sin tanto rodeo, vamos allá con el video. Como sabrán, la televisión por cable no todos lo tienen. Existen millones de personas que su dinero no les alcanza para estar pagando mensualmente un servicio como ese. Por lo cual recurren en consumir la televisión de señal abierta, puesto que esto no tiene ningún costo. Y más si hablamos a principios de la década de los 2000, donde no existían los teléfonos inteligentes. Y no había tanto entretenimiento virtual como ahora. Entonces, la única forma de entretenerse virtualmente era a través de la televisión. Y los únicos que tenían un buen entretenimiento eran los que tenían televisión por cable. Podían ver a cualquier hora que se les daba la gana canales de películas, caricaturas, documentales, deportes, etc, etc, hostia, etc. Pero para el año 1998, la empresa de radio y televisión de señal abierta, Grupo Megavision, firman un contrato con Nickelodeon para transmitir su señal en Canal 19. Y desde ese momento, Canal 19 se convierte en un canal exclusivo de programación infantil. Donde la niñez y la adolescencia podían ver a cualquier hora toda la serie de Nickelodeon. La niñez, la adolescencia y la juventud salvadoreña eran completamente felices. Porque contaban con el único y exclusivo canal que transmitía lo que solo en cable existe. Canal 19 se convirtió en un canal líder y referente con millones de televidentes. Ganándose el amor y el cariño de toda la familia salvadoreña. Pero para el año 2012, Canal 19 lanza un perturbador comunicado. Dándonos a entender que disfrutáramos de sus últimas programaciones, puesto que este canal lo iban a cerrar. Al principio, muchos de nosotros no creíamos, pensábamos que se trataba de un cambio de imagen y que traerían nuevas series. Pero en efecto, el día jueves 31 de mayo de 2012, Canal 19 cierra su programación infantil de Nickelodeon. En este año, Canal 19, a través de la señal de Nickelodeon en El Salvador, llevó alegría a muchos niños y adolescentes de todos los rincones de nuestro país. Y llegó la hora de despedirnos de la transmisión infantil. Es por ello que agradecemos a todos ustedes por haber seguido siempre nuestra sintonía. Canal 19 te da las gracias por permitirnos entrar hasta tu hogar. Durante estos 14 años, ahora llegó el momento de despedirnos. NIC AMIGOS, SIEMPRE ESTARÁN EN NUESTROS CORAZONES No es por exagerar, pero miles de niños salvadoreños se traumaron Les causó mucha tristeza, en algunos casos hasta lloraron Porque bueno, nadie podía creer esta noticia, fue muy desgarradora A mí en lo personal sí me dolió muchísimo 14 años, joder, 14 años que este canal se convirtió en la razón de mi felicidad Cuando yo venía de estudiar me pasaba hasta mis 4 horas pegado Viendo las maratones buenísimas que lanzaba Nickelodeon de esas series que son una joya En aquel entonces yo me preguntaba ¿Qué diablos tenían los directores, los dueños de este canal? ¿Pero qué diablos? ¿Por qué lo quitaron? ¿Por qué cerraron Nickelodeon? Para luego sustituirlo y convertirlo en un canal de puras noticias O sea, de transmitir series infantiles de Nickelodeon a sustituirlo, cambiarlo, quitarlo Para convertirlo en un canal de noticias las 24 horas Pura, pura, pura noticia Y desde entonces Canal 19 ya no volvió a tener la misma audiencia Tuvo un bajo rating que... Hombre, ¿para qué te lo menciono? Entonces, viendo toda esa realidad Yo me tomé la tarea de investigar cuál fue la razón por la cual Cerraron Nickelodeon en la señal de Canal 19 Porque siendo sincero, a mí me pareció ilógico Que de ser un canal de alto rating para luego cerrarlo Y perder toda esa audiencia Así que estuve investigando y esto fue lo que realmente pasó Resulta que MTV Network era la fuente principal que transmitía todas las series de Nickelodeon Ya que ellos contaban con el 100% de los derechos de todas esas series En pocas palabras, Nickelodeon era la empresa de producción Y MTV Network era la empresa que le compraba sus series para transmisiones Entonces, Grupo Megavision tenía contrato con Nickelodeon para utilizar su marca en señal abierta Y tenía a su vez contrato con MTV Ya que, dicha empresa le proporcionaba producción de Nickelodeon Record Entonces, MTV, el distribuidor de la serie de Nickelodeon Se vieron en serios aprietos Debido a que los empresarios de televisión por cable Solicitaron que la señal de Nickelodeon sea exclusiva para la televisión por pago Y no, ojo, y no en señal abierta Por lo que MTV Network le comunicó a Grupo Megavision lo sucedido Esta noticia sorprendió mucho a todo el equipo de trabajo de Canal 19 Ya que, se vieron en la obligación de cerrar todas las transmisiones de las series de Nickelodeon Debido a que son una empresa de telecomunicaciones de señal abierta Y por lo tanto, no podían hacer nada Así que, los culpables de que hayan cerrado las transmisiones de Nickelodeon En la señal de Canal 19 El Salvador Es por culpa de esos empresarios de televisión por cable Si no hubieran metido sus narices con esa gran ambición que a la larga de nada les sirvió Por culpa, por culpa de ellos, cerraron Canal 19 Así que, ahora ya sabes toda la verdad No me queda más que decirles muchísimas gracias a Grupo Megavision Por esos 14 años que transmitieron todas las series de Nickelodeon Fui muy feliz y gracias a ustedes lo fui Y no me queda la menor duda de que millones de salvadoreños Atesoran un maravilloso recuerdo de Canal 19 Que transmitía toda la serie de Nickelodeon Y bien, hasta acá con el video Espero que te haya gustado Y si quieres que analicemos alguna serie Pues déjalo en la cajita de comentario Porque Cartoon News es para eso ¿No te has suscrito a este canal o hostia? ¿Qué estás esperando? Hazlo en este momento Activa la campanita para que te caigan las notificaciones de cada video que vaya subiendo Yo soy Moika y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!